Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que estén teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Mi chulas, el día de hoy traemos una comparativa que me han pedido muchísimo y por aquí las he estado leyendo y bueno pues ya la tenemos súper súper lista y les hablo de Delina Parfums de Marley versus su inspiración de Sens. Por aquí las tenemos las dos, ya las he estado utilizando varios días chicas así es que ya traigo por fin mi conclusión. No me gusta adelantarme hasta darles su tiempo, su espacio para disfrutarlas y bueno mis hermosas como siempre empezamos a hablar del perfume original. Voy a hablarles lo que me inspira, lo que me hace sentir, qué tan especial lo considero y bueno pues vamos a empezar con esta belleza que está de muerte lenta, díganme si no tiene la botella más preciosa que sus ojos hayan visto, se me hace muy muy bonita. Tiene una botella muy elegante, muy fina. El cristal de esta botella chicas es un cristal especial para que se conserve el líquido intacto, que la luz no traspase la botella. La botella está hecha con la mejor calidad en cuanto a su presentación y también su líquido, su perfume. Y bueno pues me voy a poner un poquito por aquí. Dios mío. Es una fragancia que desde que abre, desde que la atomizas, se siente una fragancia refrescante, una fragancia que se espraya en frío. Esta fragancia tiene una apertura sumamente deliciosa. Abre chicas con una explosión de cítricos sumamente brillantes, jugosos. No son cítricos rasposos ni chillantes, no. Aquí son cítricos súper bien combinados con un toquecito de ribardo, que le aporta el toque cítrico verdosito en un inicio. Mucho jugo de lichi. Conforme evoluciona, llega la reina de este perfume, la rosa. La rosa pura y dura, rosa en grandes cantidades. Viene una rosa aterciopelada, una rosa brillante, una rosa jovencita, recién cortada, luminosa. Una rosa roja en todo su esplendor, deliciosa chicas. Acompañadas por ahí con peonia, muchos pétalos de peonia ahí rodeando a la rosa. Con esos juguitos de cítricos, el juguito de lichi, un poquito de toquecito de ribardo. Vainilla y es todo lo que siento en esta fragancia. La vainilla viene a aportarle un toque equilibrado entre los cítricos, la rosa y algo dulcecito. Un dulzor que no me llega a agobiar, es un dulzor que siempre está peleando por ahí con los cítricos y hacen como ese juego que no deja que la fragancia se vuelva hostigosa. Me gusta bastante, siento que es una fragancia muy bonita, muy elegante, súper, súper femenina. Esto lo percibe chicas y huele a mujer, a mujer. Adame elegante, sofisticada, glamurosa, con muchísima clase, una mujer súper bien arreglada en un evento social de mañana, con un traje blanco, corte Chanel, unas zapatillas súper bonitas, cabello estilizado al 100 y una fragancia como accesorio invisible. Guau, serías la estrella del evento social. Es un perfume sumamente lindo, chicas. Es una fragancia que sí o sí te da cumplidos. Al menos eso hace conmigo. Yo cuando voy a algún evento social, sobre todo de día, que voy a alguna comida, algún desayuno, siempre, siempre me llama la atención este perfume. Abro mi lugar de perfumes y digo, ¿cuál me pongo? Pues, de Lina Perfums de Marley. Me encanta, me gusta muchísimo el desempeño, me gusta el aroma en sí, me gusta que a todas las personas de mi alrededor les agrada y que es una trapa cumplidos al 100%. Una fragancia que en mí tiene un desempeño de alrededor de 8 horas en la versión original, de 7 a 8 horas. Ideal para clima templado. Es una fragancia que me encanta, chicas. Me parece bastante luminosa, muy, muy llamativa. Es de los florales que mejor desempeño tienen en mi piel y me encanta ese toque jugosito que siempre conserva la fragancia. El único pero que le puedo poner a este perfume es que tiene un costo súper elevado. En México ronda de los $4,000 a los $5,000 pesos, aproximadamente de los $200 a los $250 dólares, esta pequeña botella de 75 mililitros. Así es que sí es algo bastante costoso, de precio muy, muy elevado. Así es que cuando vi que Sense había sacado su inspiración, me volví loca porque es uno de mis perfumes que más me gusta, pero sí lo dejo para ocasiones especiales. Y bueno, mis hermosas, pues ya tenemos por aquí la inspiración de Sense. Se las muestro. Viene en presentación de 60 mililitros. Para las que no conocen Sense, les cuento. Es una empresa dedicada a hacer perfumes contratipo. Es 100% mexicana, chicas. Les comparto, mis hermosos, que es una fragancia que desde que la percibes del envase, te hace recordar a The Lina Perfums de Marley. Cuando la percibí, dije, wow, sí se parece. Bueno, pues, una vez que esprayas este perfume, nos vamos a poner otro por aquí. Es una fragancia que sale sumamente cítrico, como muchos limones recién exprimidos. Así es como se siente esta fragancia. A diferencia de The Lina Perfums de Marley, es mucho, mucho más cítrica en un inicio. Conforme la fragancia va evolucionando, gradualmente, chicas, se va apareciendo un poquito más. A los 10 minutos todavía no noto tanta similitud, pero a los 20 minutos, ya cuando el perfume está seco, se comienza a sentir bastante parecido. Es un perfume que tienes que dejar que gradualmente vaya evolucionando. Y ya a los 20 minutos, es una fragancia que se llega a parecer en un 85% a la fragancia original. No es idéntica. Sí es sumamente parecida, pero no es igualita, porque esta tiene un aporte más cítrico todo el tiempo. Esta se vuelve ligeramente más dulcecita. Les cuento que es una fragancia que a mí me encantó. Es una fragancia que sí compraría para mí y también para regalar. Me parece un excelente regalo, aparte de que lo puedes comprar con la crema y puedes hacer que el perfume te dure por muchísimo tiempo, chicas. Otra cosa que les quiero mencionar es que el perfume, la duración de la concentración del 33.33 me parece bastante parecida, al menos a esta. Así es que puedes hacer que tu fragancia te dure mucho más que de Lina, porque de Lina no es de los perfumes más duraderos. De hecho, tengo algunos otros perfumes que me duran más, pero sí es de los más placenteros en mí. Me encanta, me gusta muchísimo cuando percibo este perfume. Y bueno, pues para el costo, calidad, precio, la verdad es que vale al 100% la pena, chicas. Si les gusta la rosa y la peonia, creo que no deben de dejar pasar la oportunidad de probar este perfume, que a mí me encanta. Está definitivamente súper, súper rico. Me voy a poner por aquí un poquito. ¡Ay, qué delicia! Me encantó. Divino, riquísimo, al 100% la pena, súper rico. Es muy recomendado. Tiene una duración de, sí, alrededor de 7 horitas. Si ustedes quieren que el perfume les dure más, pídanlo en la concentración del 42 o el 50. Ya es a su elección. Y bueno, mis hermosos, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un ratito menos. A mí me encantaría que ustedes me platicaran si ya conocen esta marca de Sens, qué tal les fue con sus compras. También me gustaría que me platicaran muchísimo si conocen de Lina y si les gustaría conocerlo. Yo por aquí les leo. Un besito para todos. Bendiciones.